El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, giró instrucciones para investigar el cobro de una obra en el Hospital de San Pancho que no se construyó durante su estancia desde el inicio hasta el final de la sesión de cabildo ordinaria celebrada ayer en el municipio de Bahía de Banderas y donde se le entregaron nueve inmuebles escolares. Navarro Quintero habló amplio y tendido sobre el sector salud, sus necesidades y también parte de sus retos sobre el Hospital de San Pancho comentó lo siguiente, escuchemos. El caso de San Pancho estén de manera eficiente. En San Pancho hay una situación que para mí es preocupante como en Jalisco con X Nayarit, donde me dijeron que se había ampliado el hospital, se cobró pero no se hizo la obra. Y lo mismo pasó en San Pancho. Entonces, es necesario, ahorita le pido a quien me acompaña, a la maestra Diana, por favor, pudiéramos de manera inmediata ver para fortalecer y ver la manera, de manera inmediata, cómo abordar ese complemento de San Pancho. El gobernador también dio respuesta a una queja de maltrato a pacientes ocurridas supuestamente en el hospital de Tondoroque, el cual fue expuesto por una de las regidoras. Yo creo que es necesario, Tondoroque, y denme oportunidad para el año que entra. Ahorita no me pudiera comprometer, pero sí para el año que entra. Enseguida el gobernador se comprometió a lo siguiente, escuchemos. Yo quiero comprometerme con este cabildo, antes de que terminen, para que lo vean como una situación que me han planteado, que compremos el tomógrafo lo antes posible, que yo me quisiera comprometer con ello. Sí, por favor. Sí, para... 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 para Tondoroque. Durante su estancia, varios ediles le hicieron una lluvia de peticiones al gobernador, entre ellas la de mejorar el edificio de la presidencia municipal, la construcción de un centro de salud en Bello Dorado, y la rehabilitación de los hospitales de Tondoroque y San Pancho. Asimismo, se le pidió invertir en infraestructura cultural. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.